Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por participar por su tiempo, lo valoramos muchísimo, así que vamos a dar arranque a este webinar. De tantos que ha dado Congra, pero en el cual quise abrirlo personalmente, porque me inspira el tema de la educación, me inspira por el legado que podemos entregar a nuestro país y por mi propia experiencia que un poco se las quiero contar. ¿Y en qué situación nos encontramos hoy día con el recurso de la educación en ámbito digital? ¿Y qué impactos tiene? Entiendo perfectamente, después de más de 35 años de experiencia, en mi desarrollo profesional, el impacto que da la tecnología. Pero el cambio que hoy día ofrece a nuestro país en competitividad mundial, es un recurso que no tiene comparación al impacto que puede provocar. Por eso es muy importante que todos ustedes participen en este webinar y abrimos con toda esta temática de poder explicar. Yo estudié diseño en la católica, ya el año 83 me egresé y no me pude titular porque mi proyecto de título consistió en tecnología aplicada al diseño y eso rompió todo el sistema en el sentido de que el profesor no me pudo corregir mi proyecto de título de investigación. Y me abrió el campo para estar hoy día aquí con ustedes como directora de Congra con una experiencia mayúscula en el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando entro a todo este tema tecnológico aplicado a mi carrera fue un autoaprendizaje tal cual es hoy. Es una variada en nada. La tecnología hoy día sigue un camino muy dinámico, muy evolutivo y no hay quien te la pueda enseñar más que uno mismo. Uno tiene que emprender esta ruta y es lo que vamos a enseñar en este webinar. Tanto como para los profesores como para los alumnos. Es muy importante comprender en qué se encuentran hoy. En ese entonces, año 83, solamente tenía para poder aprender la tecnología o sea, a mi carrera, un CAD, un AutoCAD. Y ese AutoCAD no estaba ni en la universidad ni en mi casa. Estaba a 17 kilómetros de distancia desde mi casa en una oficina donde había un computador donde me daban tiempos libres para aplicarlo. Ahí me transformé en experta en CAD y enseñé a toda la industria nacional a cambiar los tableros de dibujo. Pero esto, si lo comparamos con lo que pasa hoy, podríamos decir que me enfrenté a una poza. Una poza con muros y fronteras. Fronteras en el sentido del equipamiento, en el sentido del software, en el sentido de todo. Hoy ustedes están en un océano. Esa es la dificultad. Tienen tanta tecnología, tantas aplicaciones, tantos recursos y todo gratuito. Y en este océano, yo lo siento como que tener tanto es no tener nada. Porque si no tengo la correcta orientación de cómo entrar en este océano y no tengo la correcta guía y entendimiento de las tecnologías y cómo me van a impactar en mi carrera. Y que es un autoaprendizaje y no es culpabilidad del otro o que no me la enseñaron, sino que es un reto a uno mismo que te conlleva a un éxito, a un éxito total. Porque las tecnologías en sí mismas hoy día dan herramientas que reúnen las mejores prácticas de los eruditos. Me las ponen a mí. Yo las debo aplicar con el conocimiento que me entrega mi carrera. ¿Y cómo entonces me enfrento a ese mundo tan grande y todo gratuito? Entonces, si me dices que tienes frontera con el equipamiento, por ejemplo, hoy día el equipamiento, cualquier dispositivo, viene a ser un terminal de una nube donde tengo el procesador correcto para aplicar la tecnología que quiero ensayar para explorarla. Entonces, las fronteras ya no existen, pero el caudal y la capacidad que yo tengo para utilizar tanta tecnología hace que me pierda. Y de eso se trata este seminario o este webinar. Se trata de enseñarles a cómo navegar, a cómo nosotros les podemos poner un velero imbatible para que puedan ser con éxito, con facilidad, con entusiasmo, con energía, con actitud, con lo que sea para desarrollar las habilidades que en su carrera le entrega. Este campo de la tecnología aplicada a la educación para mí es un legado. Es un legado porque ayuda a nuestro país al desarrollo. La tecnología te permite dar un salto y simular todos los procesos previos. Entonces, elimina las posibilidades de errores y te permite dar un crecimiento mayúsculo. Ese crecimiento no solamente en mi campo profesional, sino que en el país. Podríamos decir que la tecnología aplicada al campo de la educación permite uno de los transportes más fuertes para desarrollar a nuestro país. Entonces, vamos a ver un océano. Vamos a enseñar cómo obtener un velero, dónde navegar, cómo conectarme, cómo nutrirme y cómo emprender. Entiéndase bien que es parte de un reto que tienen hoy día todos los estudiantes, desde los colegios, pregrados, posgrados, y los que estamos en nuestro campo. Nosotros mismos que estamos en la tecnología no terminamos nunca de aprender. ¿Qué queda para el resto? Entonces, nuestro legado es enseñar a ustedes este velero para poder navegar. Cabe destacar que en educación nosotros estamos muy fuertes con la tecnología de autotest, obviamente, que es muy potente a nivel mundial, es una tecnología altamente demandada universalmente, y que en educación para el campo escolar como para el campo de pregrado, o sea, esos dos sectores, entrega más de 46 softwares gratuitos. Y estos 46 softwares van a dar especialidades distintas, aplicaciones distintas, rutas distintas, que van a permitir llegar a diferentes puertos en este océano, al que tú quieres emprender. Bueno, esta tecnología te va a permitir también conectarte transversalmente hacia otras carreras, y es así como esta tecnología a mí me enseñó desde el año 83 a cómo conectarme con ingeniería, con arquitectura, con urbanismo, y con el área de ciencia, incluso la medicina. Podemos decir que esta capacidad transversal es lo que te potencia a ti a ser un mejor profesional, pero también dentro de esta capacidad transversal, tú vas a encontrar caminos específicos que van a poner el gran tenor de competitividad para tu desarrollo, ¿ya? Y esa la vas a ir escogiendo tú en la medida que vayas nutriéndote de esta transversalidad. Yo los dejo ahora con Mauricio, que les va a presentar, vamos a estar en conjunto los dos. Mauricio Cifuente, especialista y consultor en el área de BIM. Quiero para eso introducir que el concepto BIM hoy día es muy importante y es el concepto que evolucionó el CAD y que el BIM sigue trabajando en su desarrollo y que hoy día el BIM integra inteligencia artificial. Por lo tanto, esta inteligencia artificial la nutre, la capacidad transversal del BIM. Por eso es tan importante que el BIM entre como metodología en las universidades y en todos los sectores de educación. Porque esa capacidad transversal que nutre los datos en forma estructurada es lo que les va a permitir el próximo paso que ya está, ya se es una ejecución en este minuto, aplicarlo con inteligencia artificial. Todos los proyectos que ustedes desarrollan en cualquier campo, en cualquier campo, van a tener siempre en este proceso un sistema de aprendizaje que va nutriendo estos datos para justamente componer un sistema de inteligencia artificial cada vez más fuerte y más eficiente. Y esas son las herramientas que permiten desarrollar a un país y dejar atrás todos los paradigmas en los cuales nos encontramos envueltos, que la calidad de educación, que acá, que allá. Y de repente uno tiene que tomar la batuta y romper esto más si es de acceso gratuito. Y eso también nos pone una barrera internacional, porque así como para mi país es gratis, también es para el resto. Te dejo, Mauricio, presentando entonces esta capacidad de cómo poder entrar al sistema que es tan fuerte y grande en cuáles son sus recursos, cuáles son sus potencialidades, cuáles son lo más destacado. Sí quiero decir que este webinar, ojalá no termine en esto, sino que en una reunión con ustedes directamente interactiva en la universidad. Bueno, doy paso a Mauricio y estaré con ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Voy a compartir pantalla para que veamos cuál es la agenda para el día de hoy. ¿Se ve correctamente? Sí. Perfecto. Entonces, esta es la agenda del día de hoy que vamos a estar revisando, como dice Gabriela, cualquiera de los puntos que ustedes quieran desarrollar, podemos estar en su institución. Tenemos audiencia hoy día de todas las áreas, de pregrado, posgrado, universidades, centros de formación técnica, hasta colegios. Y por lo tanto, no duden también en hacer sus preguntas, va a estar ahí Francisco Faúndez respondiendo a las preguntas. Y también nosotros vamos a estar también respondiendo cualquier duda que a ustedes les aparezca en el concurso de la presentación. Esto se trata específicamente de los recursos y los beneficios que tiene Autodesk, ¿cierto? Como casa de software. Y Congress como representante platinum de la marca Autodesk en Chile para la educación. Entonces, vamos a estar viendo estos cinco puntos, que son los recursos liberados que tiene Autodesk, los recursos específicamente para pregrado, los recursos y beneficios que tiene Congress también para la educación, que son específicamente seis que los vamos a estar detallando ahí, la posibilidad de que cada universidad se transforme en un centro autorizado de entrenamiento Autodesk. Vamos a estar ahí dando esos detalles. Y un ecosistema Congress también para la educación, que tiene que ver con otras marcas, con hardware también asociado al software que ustedes están impartiendo dentro de la universidad, que potencia todo el aprendizaje BIM, potencia todo el aprendizaje, ¿cierto? que ustedes ya están dando o que están obteniendo de la tecnología Autodesk. Entonces, pasando por el primer punto, antes que eso, nuestro eslogan, ¿cierto? Nuestra mentalidad o nuestro objetivo, nuestra visión, es que estas capacidades que nosotros estamos implementando en el área de la educación vienen del ámbito laboral. Es decir, hoy día nosotros estamos asesorando a muchas empresas en el ámbito laboral, en donde estamos viendo día a día la tecnología que ellos están ocupando, las problemáticas que aparecen, ¿cierto? En el día a día, en diferentes rubros, ¿cierto? En la construcción, en la metalmecánica, en la ingeniería, en la minería, etcétera. Y estamos hoy día con muchas empresas privadas y del ámbito público asesorándolos en todos los temas y donde la tecnología les puede aportar y los puede hacer más productivos. Entonces, toda esa experiencia en la que nosotros queremos llevar al ámbito de la educación, al ámbito de pregrado también y posgrado, para que los alumnos, por ejemplo, que están saliendo, en este caso de pregrado, sepan la tecnología que se está usando hoy día en el ámbito laboral, estén totalmente preparados, inclusive en las comunicaciones que tiene que haber, por ejemplo, entre carreras. Vamos a estar hablando ahí de un programa específico que tenemos para aquello en donde la comunicación que aparece, por ejemplo, en el ámbito laboral entre un arquitecto y un ingeniero en construcción o un ingeniero civil, se puede desarrollar en el ámbito de la educación, o sea, en el ámbito de la aula, en el ámbito estudiantil de la universidad. Entonces, ya sale, ¿cierto?, con un conocimiento mucho más desarrollado y preparado para cualquier eventualidad en el ámbito laboral. Tenemos unos links que están preparados aquí, esta presentación también la vamos a compartir a todos ustedes, en donde van a poder obtener información de todos los recursos que tiene Autodesk para la educación, ¿cierto?, y un material que hemos preparado, ¿cierto?, específicamente para cada uno de los temas, para pregrado, para progrado, para las certificaciones, para el mapa de tecnología y la ruta de aprendizaje que nosotros hemos preparado para todos estos temas. Entonces, vamos a estar viendo cada uno de estos temas. Recursos liberados, entonces, para Autodesk, para pregrado, específicamente hemos querido contar de estas tres. El mapa de tecnología, los cursos que están preparados ahí, que son unos cursos pequeños, introductorios, que nosotros obviamente desarrollamos mucho más en nuestra plataforma, pero que son introductorios como para entender qué hace cada software. y el registro y descarga de los softwares por cada institución. Nosotros registramos, ¿cierto?, a la institución y los alumnos con su main de la institución para que puedan obtener el software, puedan instalarlo en los equipos, en los laboratorios de la universidad y en los equipos personales de los alumnos y profesores. ¿Ya? Esto es un poco lo que es el mapa de tecnología, a grandes rasgos, ¿cierto? Tenemos un PDF mucho más desarrollado, pero que, para que ustedes vean, las carreras que están afectadas, por ejemplo, con los softwares de Autodesk, que son prácticamente dos. Si se fijan, carreras que tienen que ver con Industria 4.0, con Construcción, con Ingeniería o con Artes, hasta con la Ciencia, pueden toparse con algún software de Autodesk, ¿sí? Que puede trabajar tanto en 2D como en 3D. Entonces, muchas veces no se conoce, ¿cierto? La potencialidad de cada uno de estos softwares que dispone Autodesk y que son gratuitos. Son 46 softwares liberados que tienen pregrado para poder impartir en las universidades o que los alumnos puedan investigar por su cuenta también o puedan aportar, ¿cierto? En su desarrollo estudiantil. Específicamente entonces tenemos acá las que están en 2D, las que operan en 3D y las que están en este momento liberados. ¿Ya? Todo esto están en un link que ya les mencioné que se llama Education Community en donde pueden registrar a la institución si es que no lo han hecho aún. Pueden descargar los softwares, pueden ser instalados y para ellos también cuentan con todo el soporte Congress para aquello. ¿Ya? Un poco de historia también en lo que viene desarrollándose, ¿cierto? En estas carreras de pregrado. La educación tradicional, ¿cierto? Con la educación asistida cuando apareció, ¿cierto? Ahí el el AutoCAD por allá por el año 2000. Luego el 2014, ¿cierto? Un software libre comparado con el software profesional, ahí se liberó se liberó la antes la la entidad educacional tenía que comprar el software. Obviamente un precio reducido, pero en el 2014 se liberó. Entonces toda esta información, toda esta caudal de información, esta marea que hablaba Gabriela al principio, ¿cierto? Se vino a las entidades educacionales y hasta el día de hoy vemos que algunas instituciones no saben o no conocen, ¿cierto? Todo el potencial que tiene AutoES para las instituciones, para los alumnos, para los profesores, para que puedan conocer la tecnología, en qué va la tecnología y cómo avanza la tecnología. ¿Bien? Luego en el 2017, ¿cierto? El trabajo en la nube y hoy día ya lo que es el 5G, ¿cierto? La inteligencia artificial, el internet, las cosas, industria 5.0 inclusive. Entonces, obviamente es muy importante que las instituciones, los profesores, ¿cierto? estén al tanto de los avances de la tecnología y puedan desarrollarlo, ¿cierto? En conjunto con sus alumnos. me ha tocado específicamente alumnos que son mucho más tecnológicos, ¿cierto? Esta generación es mucho más tecnológica que la nuestra y por lo tanto van con un paso adelante que los docentes, que los profesores y obviamente nos toca a nosotros ponernos al día y estar preparados para enfrentarse a todas esas consultas, esas dudas o alguna otra experiencia que el alumno quiera compartir con el docente en cuanto a tecnología se refiere, ¿no? Entonces, dentro de los PDF que vamos a estar repartiendo, ¿cierto? a todos los asistentes está desarrollado de esta forma para que ustedes se ubiquen específicamente en el casillero que les corresponde, que ustedes están en el ámbito escolar o en el de pregrado o en el de postgrado o en el ámbito de las certificaciones quieren certificar alumnos, profesores. En cuanto a los establecimientos también hemos desarrollado ¿cierto? toda esta metodología con unas estrellas con un color específico que indica los beneficios, ¿cierto? y toda la cobertura que tiene para esa área en especial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de pregrado es la estrella de color naranja y vamos a estar viendo por ejemplo esto que estamos viendo acá. Ya observamos que son 46 softwares, ¿cierto? Podemos ingresar a la comunidad de educación y poder desarrollar ahí unos cursos cortos para que el profesor o el docente pueda saber de qué se trata cada uno de los cursos, cómo acreditar, cómo validar la institución para poder instalar estos softwares y poder disponer de ellas. Luego, los alumnos matriculados también cómo pueden también enrolarse y descargar los softwares y poder instalarlo y trabajar en ellos y obviamente la ventaja que esto tiene es una competitividad laboral, ¿cierto? Cuando el alumno egresa, tenemos algunos casos de éxito ahí que vamos a estar compartiendo. Algunos alumnos ya han egresado sabiendo esta tecnología, han encontrado trabajo mucho más rápido y las empresas están ávidas, ¿cierto? Están necesitadas de que las personas, los alumnos salgan mucho mejor preparados y poder contar con ellos. Entonces, continuando con la agenda, los recursos y beneficios congres para la educación, en este caso son seis y los tenemos dispuestos de esta forma. El número uno tiene que ver con la asesoría y el soporte que nosotros disponemos para estos recursos de Autodesk. Hay algunas instituciones que no pueden instalar los software, no quieren descargarlos, por ejemplo, los 46. Nosotros entregamos un disco duro, por ejemplo, con los 46 software descargados en sus diferentes versiones, 24, 23, 22, 21, en la versión que ustedes la necesiten y podemos registrar las instituciones y además asesorarlo en todo lo que corresponde a la descarga de software, a la instalación, etc. Estos 46 softwares son liberados y son sin costo y están dispuestos ahí. Ya podemos ir mostrándoles después cada uno de estos softwares que hacen específicos y en qué puede portar a su carrera específica. Luego, en el punto número 2 tenemos una plataforma de aprendizaje que se llama Digital Hub, que es un recurso que tiene Congress para la educación en donde podemos disponibilizar esta plataforma para alumnos y profesores para que puedan conectarse y aprender de la tecnología BIM con cursos que están ahí on demand a la medida de ustedes. Tenemos un programa especial que se llama BIMAP que es la conexión entre diferentes carreras y que significa un aprendizaje totalmente productivo. Tenemos también un hardware como decía Gabriel al principio tal vez se hace con esta tecnología muy necesaria una implementación de hardware muy potente en este caso nosotros tenemos ese hardware en laboratorio y también lo podemos disponibilizar para todas las instituciones que así lo requieran de poder colocar estas laboratorios y generar una nube de como una granja de y disponibilizarnos 24-7 para los alumnos y desde ya podrían ocupar el laboratorio nuestro para conexión 24-7 soporte total para que los alumnos puedan seguir desarrollando sus trabajos que requieren de alta demanda en hardware tenemos las certificaciones internacionales y una ruta de aprendizaje queremos desarrollar cada uno de estos puntos en específico y por ejemplo la plataforma Digital Hub es una plataforma de aprendizaje on demand para BIM con rutas de especialidad y planes de estudio y aquí tenemos varios cursos que están dispuestos ahí y hay algunos planes que las instituciones pueden contratar y está específicamente desarrollado para diferentes necesidades por ejemplo si son cursos de 30 alumnos o de 60 alumnos o de 100 estudiantes la universidad o la entidad educacional puede determinar cuántos alumnos quiere ingresar incluso también tenemos un plan ilimitado para que puedan ellos ingresar estos cursos de manera total todos los cursos que nosotros tenemos disponibles ahí y estamos siempre ingresando también nuevos cursos otro recurso que tenemos para la educación es este concurso que desarrollamos en el 2021 que se llama BIMAP en ese momento fueron ganadoras la universidad central la universidad católica del norte hoy día también la tenemos disponible para otras universidades o instituciones que así lo requieran consta de 200 horas hombres de acompañamiento 200 horas hombres nuestro consultivo de los consultores con para profesores y para que los profesores puedan enseñar esta tecnología a los alumnos esta tecnología es la tecnología cloud de Autodesk o sea es la tecnología de colaboración es el conocido common data environment que es el entorno común de datos que requiere la norma ¿cierto? para todo este tema de BIM entonces hemos desarrollado ahí la unión ¿cierto? hoy día también hay algunas instituciones que están cambiando su malla para incluir este ramo de primera instancia lo hicieron como electivo y unieron dos carreras ¿cierto? la carrera de arquitectura de ingeniería y pudieron conectarse en un proyecto en común un proyecto centralizado en la nube en donde todos podían colaborar en tiempo real ¿ya? entonces esta es la tecnología que se está usando hoy día en el ámbito laboral y por lo tanto hay algunas hay algunos métodos ¿cierto? de colaboración tradicionales como por ejemplo un pendrive o un Dropbox o un mail ¿cierto? por Outlook pero que no viene a ser lo que la norma indica y por lo tanto ahí nosotros traspasamos las mejores prácticas para todos los los estudiantes los profesores para que puedan estar preparados ¿cierto? y todo lo que se está desarrollando y se está exigiendo en el ámbito laboral entonces se puede aplicar a la misma malla no requieren el laboratorio computacional porque pueden ocupar el nuestro que es remoto ¿cierto? que es como en la nube pero tenemos un laboratorio físico dispuesto en la nube eso mismo también ya lo podemos implementar en sus propias instituciones como lo dije en el slide anterior ¿de qué se trata entonces este ecosistema conectado es conectar ¿cierto? dos carreras dos o más carreras con un proyecto en común ¿cierto? aquí está el data el common data environment ¿cierto? con Autodesk Docs esta es la plataforma que antes se llamaba BIM 360 hoy día se llama BIM Collaborate o Autodesk Construction Cloud y ¿cierto? tiene un modelo federado un modelo único centralizado en donde todos los profesionales y en este caso todas las carreras pueden ir trabajando en un proyecto en común ¿cierto? entonces el arquitecto hace su su proyecto de arquitectura y luego invita ¿cierto? a la ingeniería tanto civil o especialidad para que pueda aportar ¿cierto? pueda revisar el modelo pueda desarrollar su propio modelo por ejemplo estructural puedan chequear interferencias también en la nube etcétera entonces todos estos módulos de Autodesk Construction Cloud están disponibles para la educación pero siempre y cuando sea con el acompañamiento de Congress como Reserva Estatinum en este caso nosotros hemos dispuesto esta plataforma o la marca ¿cierto? dispuesto esta plataforma aparte de los 46 sobre gratuito también lo disponibilizó gratuito pero con acompañamiento porque específicamente esta es una plataforma nube en donde el autoaprendizaje es muy complejo tiene muchas variables muchas aristas y se requiere también de mucha experiencia del ámbito laboral entonces nosotros al estar certificado también en construcción y tener todas las certificaciones que la marca requiere disponibilizó esta plataforma para que nosotros hiciéramos el acompañamiento a las instituciones para este aprendizaje ya lo hemos puesto en práctica ya hemos desarrollado durante dos años la enseñanza de esta plataforma a los profesores y los profesores han enseñado a sus alumnos esta tecnología dentro de su propio ramo dentro de su propia malla y ahí están viendo algunos ya cómo poder incluirlo de manera definitiva dentro de sus mallas curriculares entonces los invitamos a conocer un poco más también de este aprendizaje disruptivo voy a ir viendo a ver si hay alguna pregunta Rolando necesitamos capacitaciones docentes para enseñar el BIM a nuestros estudiantes de liceos públicos muchas 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 gracias por ese aporte claro que sí nosotros estamos estamos ahí Mauricio me gustaría como explicarle a Rolando que nosotros el año 95 tomamos los liceos técnicos profesionales que estaban asociados digamos a diferentes cámaras cámaras de la construcción ACIMED etc y les dimos capacitación y tecnología y enseñamos a los profesores y a los alumnos a aprender dentro de su carrera técnica los software de Autodesk aplicados evidentemente cada uno de ellos se transformó en una estrella hoy en día son increíbles a los que seguimos el proceso digamos a los que les seguimos el primer proceso del primer año luego lo que vino en el segundo tercero cuarto ya emprendió e implementó el colegio el sistema y ya ahí perdimos digamos el contacto directo porque ya pasamos toda la fase de acompañamiento pero esto Congra ya lo hizo lo experimentó con excelente resultado desde el año 95 y mientras esto era titánico porque todos los cursos eran presenciales y todo tenía que ser presencial hoy día Congra es experto en capacitación on demand tiene las diferentes pregrabados de todo lo que es capacitación entonces permite después todo lo que es capacitación presencial seguir al siguiente nivel por lo tanto tenemos la ruta tenemos conocimiento tenemos la experiencia y sabemos el impacto que significa esto porque es romper realmente las diferencias sociales romper toda la tecnología te permite la inclusión inmediata de todo entonces es muy bonito realizar esto en los colegios sobre todo de escasos recursos técnicos y es y es más es tremendo saber que esto se aplica a nivel nacional en países desarrollados entonces estamos perdiendo muchísimo tiempo he tenido la experiencia de ver esto esencialmente en Estados Unidos por ejemplo que parte el año 2000 con los colegios y la industria evidentemente con la universidad pivoteando todo esto en un mapa de ruta nacional país que permitió la competitividad hacia China para poder provocar la automatización y todo lo que es la robótica y volver a colocarse a posicionarse Estados Unidos en un país desarrollado en conjunto con todo el sector de la nueva de la nueva generación apoyando el proyecto nacional que hoy día eso se constituyó en un en un legado que ya nosotros estamos atrasados más de 25 años entonces cualquier incidente realmente como si nos sentamos a esperar que esto se transforme en una ruta nacional podría esperar 20 años más entonces cada vez que ocurre que hay que hacer algo por la educación en forma directa nosotros encantados de ayudar y colaborar porque esto es lo que realmente genera valor para el país así que me hubiese perdonado perfecto muchas gracias y había una pregunta de qué normas se trata la ISO 19.650 que es la que viene a regular los entregables BIM y que hoy día está siendo solicitada por todas las licitaciones públicas tanto del MOP como de COELCO en minería entonces las empresas obviamente están preocupadas de certificar en esta norma ya se puede certificar a la empresa ya los profesionales y por lo tanto nosotros nos estamos adelantando a todo aquello llevando a que el alumno y el profesor en este caso por ejemplo en el concurso disponibilizamos también de la certificación Building Smart para el docente entonces en ese sentido nosotros queríamos anticiparnos mucho más a lo que las empresas están solicitando ¿cierto? y mandantes sobre todo ¿cierto? mandantes públicos y privados y capacitar a los profesores y a los alumnos de esta manera en esta norma y en esta plataforma que es lo que se está exigiendo hoy día en el ámbito laboral entonces ahí quería comentar digamos para qué la norma o sea la norma tiene un porqué y una razón y es muy importante saber su objetivo final la norma es para estructurar los datos porque si yo tengo un BIM genero una metodología y todos los datos los dejo desordenados como si yo tirara todos estos datos en un tarro de basura generar después lo que se llama la inteligencia artificial imposible entonces esto de estructurar los datos es para llegar a la a la guinda la torta que es la inteligencia artificial que es donde genera aún más potencialidad y más desarrollo para cualquier envergadura de proyecto o desafío que tengamos en ámbitos no solamente de edificaciones o construcciones sino que de desarrollo de infraestructura y desarrollo de nuestra propia industria de nuestra propia industria minera de nuestra industria energética etcétera entonces ya como el BIM es pasado por decirlo así la metodología entonces ahora viene el proceso de ordenar los datos normarlos en una norma internacional obviamente y eso ya es algo que nosotros justamente cuando implantamos esto en la universidad entregamos este recurso al profesor para que él pueda ser guía a los alumnos de esta normativa que es fundamental y esencial en cuanto a su objetivo final que vuelvo a insistir que es llegar a la inteligencia artificial para el mérito de mejorar todos los procesos porque voy a prevenir antes de reparar ya eso era perfecto otro de los recursos que tenemos disponible para la educación es un recurso que le hemos puesto por nombre Power Online que es un laboratorio cierto de Workstation totalmente potenciada cierto obviamente la diferencia ustedes deben saber cierto entre una Workstation y un PC y un PC armado obviamente está totalmente preparado y certificado con su respectivo periférico cierto o todo lo que tiene en el interior la Workstation está certificado por las marcas cierto en este caso por ejemplo la tarjeta de video está certificada la la memoria RAM el mismo procesador es decir todo lo que tiene en el interior una Workstation está certificado por las marcas y está complementado y está armado por sus respectivas ciertas marcas de la de la mejor manera para que pueda ser óptima cierto en los rendimientos tanto de BIM como de CAD como de análisis finito cierto realidad virtual en media en entertainment en 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 todas las áreas donde se requiere alto procesamiento gráfico y de datos eh se debería usar en la Workstation ¿sí? ahora eh obviamente ese hardware es eh un poco elevado cierto en sus costos y eh para que no sea una excusa cierto al aprendizaje tecnológico de esta de esta de estos software nosotros hemos dispuesto en 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 arriendo mensual y anual una granja de Workstation cierto que está aquí en la oficina nuestra acá en Providencia eh dispuesta en un rack así como se ve aquí en la imagen cierto no no en un laboratorio eh tradicional cierto que en donde hay eh eh la Workstation de escritorio la desktop eh estacionaria más un monitor más un teclado más un mouse eh en este caso solamente la torre cierto solamente eh la torre se coloca en diferentes posiciones pero en un rack y se accede a ellas de manera remota desde cualquier dispositivo entonces es prácticamente generar un laboratorio cierto en nube esto lo podemos disponibilizar también en sus propios laboratorios o sea todo lo mismo cierto en en tiempos de pandemia en tiempos de estallido social donde algunos laboratorios cierto fueron dañados eh a veces por los propios alumnos o a veces eh por otro motivo o otras circunstancias cierto otros vándalos eh y y y en la pandemia cierto eh los alumnos eh tenían que seguir trabajando en sus respectivos proyectos eh y eh algunas instituciones tomaron la decisión cierto de entregar de entregar la Workstation estos equipos que son eh de alto valor eh que se que los alumnos se lo llevaran a la casa y pudieran seguir trabajando lo mismo pasó en el ámbito de la empresa cierto algunas empresas eh tuvieron que tomar esas mismas decisiones y hoy día estamos en un en un en un en una situación híbrida cierto de trabajo híbrido en donde estamos algunos algunos días en la oficina y algunos días en en casa cierto eh de esta forma o en esta situación todavía se hace necesario el trabajo remoto cierto para no ir por ejemplo en el caso de las empresas para no ir con la Workstation para la oficina y para 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 el hogar eh a veces han tenido que comprar su su propio hardware cierto para poder hacer su su trabajo esta tecnología es dejar el la Workstation en un laboratorio rackeado cierto donde se minimizan mucho mucho más los espacios también y puedo acceder a ello desde cualquier dispositivo puede ser un computador descontinuado un laptop de de entrada un laptop de baja capacidad eh un tablet hasta el propio celular ya para poder acceder a información o a trabajos que esté desarrollando cierto eh en esa Workstation permite hasta quería explicarle a a todos ya que tuvimos una experiencia muy increíble un desafío pero ya es impresionante cuando vino COVID ya eh con se había ganado el desarrollo de un diplomado en el norte en Antofagasta eh en BIM para en Educación y justamente viene COVID y ya la posibilidad de hacerlo presencial fue imposible se realizó a través de esta tecnología eh con gran éxito eh y fuera además de las plataformas de comunicación que hoy día tenemos como el Teams o Zooms ya podíamos generar la sala y los alumnos que eh para no poder no podían entrar a la universidad por el COVID recurrían en forma remota a nuestros laboratorios de conexión lo cual fue un éxito ahora este tema este tema de crear tu propio laboratorio en una nube vino para quedarse y y mientras antes lo implementes vas a ganar un espacio importante en el en el desarrollo ¿por qué? porque eh no es posible comparar un equipo Workstation móvil con un equipo Workstation estacionario un equipo Workstation móvil tiene una capacidad limitada y un equipo Workstation estacionario tiene una capacidad 20 veces más superior sobre la Workstation estacionaria por lo tanto colocar estos equipos ya para un usuario un estacionario para un usuario transportar un estacionario que son los equipos más potentes es prácticamente imposible temas de seguridad temas de recursos porque también anclas todo el recurso a una persona entonces la distribución de estos equipos estacionarios que tienen mucho más capacidad como Workstation versus una Workstation móvil y colocarlo a una disposición distribuida porque una persona nunca está en un proceso de exigencia de procesador permanentemente 124 entonces colocarlo en una disposición distribuida para el aprendizaje o para el campo profesional y no es solamente la parte gráfica sino que todo lo que es proceso de datos vale decir por ejemplo ahora que se conecta la parte de gráfica con la inteligencia artificial es mandatorio distribuir una arquitectura de laboratorio nube que esté bajo control de nuestro costo y no estas disponibilidades de otras plataformas que se ofrecen en el mercado en que te tarifan por minuto y eso no es eficiente digamos para el resultado final así que los invitamos a ver y a experimentar esto desde sus puestos de trabajo y eso habla por sí mismo así que esa era mi intervención correcto podemos ver más en detalle cada uno de los puntos que hemos desarrollado en este caso tenemos planes para educación también para empresas así que después de terminado este webinar podemos conectarnos y podemos reunirnos también de manera presencial en sus instituciones de que se trata un poco esta esta este power online cierto esta tecnología es propia HP y dispone cierto de una tecnología especial desarrollada solamente por ellos hoy día está siendo ocupada por la NASA ha ganado premios internacionales también en en desarrollo de media en entertainment con películas desarrolladas también en pandemia en donde todos los profesionales cierto los artistas que se le llama en ese en ese ámbito tenían que seguir trabajando renderizando cierto y haciendo sus propias partes a distancia y le dieron un premio Emmy por esta tecnología que era totalmente estable nunca falló y lo que se necesita es solamente un internet básico de 10 mega que es posible incluso con el internet del celular disponibilizarse todo ese internet para conectar el equipo a la workstation y es la sensación de que usted estuviera enfrente a la misma workstation que está a distancia la tiene enfrente suyo con el equipo que usted disponga en la actualidad ya puede ser un equipo de escritorio puede ser un laptop puede ser un monitor y para esto es un equipo on-premise esto es un equipo estacionario y en equipos remotos puede ser también un laptop puede ser también un tablet o un monitor hay mucho más que desarrollar esto tenemos todas las diferencias por ejemplo con otras tecnologías que ya están disponibles como la virtualización por ejemplo y tiene su forma de diferenciarse esta tecnología con aquella porque solamente acá se transmiten píxeles o sea por ejemplo un artista gráfico de Adobe por ejemplo de la Creative Cloud necesita tener los colores reales por ejemplo de un proyecto que esté haciendo de gráfica y todas las virtualizaciones o escritorios remotos que están disponibles no disponibilizan sobre todo lo que son la GPU la tarjeta de video y los otros componentes que contienen es la Workstation en este caso disponibiliza por completo todos los colores los colores reales que podrían verse en la Workstation se ven en el equipo remoto y con la seguridad total de que estos datos que fueran datos estos los que estoy accediendo datos complejos datos confidenciales están totalmente encriptados ya tienen totalmente seguridad HP en cada uno de estos accesos así que otro de los recursos que tenemos disponibles en este caso son las certificaciones vamos a la estrellita verde vamos a ir hacia la estrella verde ahí y tiene que ver con las certificaciones internacionales que hoy día están disponibles también hay algunos que son para profesionales o sea usuarios que tienen ya una cierta cantidad de horas de trabajo con los software hay una certificación nivel usuario y nivel profesional hay otra que es un nivel experto pero la que queremos también que ustedes conozcan y pongan a disposición también de los alumnos porque le da un valor agregado cierto a su currículum y a su diploma de egreso cierto que tenga una certificación internacional de tecnología esa es una certificación que se llama asociado y hay algunos que han sacado también la certificación nivel usuario como tenemos un colegio ahí una experiencia en el colegio chileno alemán en donde ellos han sacado a sus alumnos de cuarto medio certificado nivel usuario en Autocad y en Inventor hay muchas empresas que envían a sus profesionales cierto a que se certifiquen porque obviamente también potencia cierto en las licitaciones tener un profesional con estas capacidades cierto que obviamente lo certifica una entidad internacional y no viene a ser como que cada uno diga o ponga su currículum los que conocen de tal tema o como lo estudió sino que tiene que dar una prueba online cierto con la marca para que esos para que se entregue este diploma cierto esta certificación internacional también está disponible para para las entidades educacionales y luego este acompañamiento acompañamiento congres cierto para estas competencias digitales que es el último de los puntos el último de los recursos que tiene congres para ustedes son las charlas de emprendimiento hacemos el tipo coaching también para motivar a los alumnos y profesores a ingresar a esta tecnología sabemos que también hay una hay una resistencia al cambio hay profesores cierto que ya tienen una metodología o tienen su su planificación del año ya cubierta pero es también lo tenemos ahí en el caso de éxito ustedes lo pueden escuchar se los podemos enviar de cómo los profesores también se involucraron en esto aprendieron al mismo tiempo los alumnos y dieron el salto dieron el salto a esta tecnología a poder ponerse al día cierto con algunas algunas cosas obviamente sin quitar los métodos tradicionales cierto hay algunos que todavía siguen ocupando el autocad o solicitando a los alumnos que entren los proyectos en autocad sin ningún problema pueden seguir con aquellos pero los siguientes niveles cierto de arquitectura o de instrucción poder ir enseñando cierto lo que posiblemente se puedan ir encontrando en el ámbito laboral entonces tenemos cursos también preparados para los profesores tenemos cursos para los alumnos en el proyecto también de MIMAP una de las cosas que hicieron también los profesores fue exigirle a los alumnos que hicieran dos o más cursos dentro del digital hub ya para que potenciara lo que ellos ya habían aprendido por ejemplo en Revit o en BIM etcétera y una conducción cierto esencial para el profesor en esta metodología lo acompañamos en todo este proceso y le hacemos entrega de las mejores prácticas para que haga entrega también de aquello a sus alumnos luego de eso también toda la instalación en la infraestructura apoyamos a ese departamento dentro de las dentro de las instituciones para que puedan tener siempre disponible el último recurso o la versión que quieran instalar para para poder entregar estas clases ¿sí? y el laboratorio de simulación cierto que algunas empresas o sea perdón algunas universidades han decidido cierto impactar a el entorno regional o el entorno cercano que ellos tienen por ejemplo de las empresas cercanas tenemos el caso de la Universidad Católica del Norte y ya ha hecho una red BIM regional con empresas de la zona y la Universidad Atacama también que ha creado un laboratorio de simulación de procesos industriales invitando a las empresas del sector obviamente estas dos universidades están en sectores en regiones mineras pero las invita a conocer estas tecnologías y a como sus alumnos las están aprendiendo para que puedan ellos ser insertados en el ámbito laboral de una manera también mucho más rápida voy a poner este pequeño video que también tenemos en nuestra red social de 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 YouTube va a ser posible verlo directamente acá escucha el audio sí ah no está poniendo el video no se ve el video no se ve el video no yo veo solamente la slide ya se las vamos a mandar entonces después para que eh puedan visualizar ese video que tenemos del del laboratorio sí continuando con la presentación acá tenemos lo que era el BIMAR también es un servicio y también tenemos este estos casos de éxito que también se los vamos se los vamos a a estar enviando este es un tema muy muy esencial que queríamos compartir con ustedes es que también es la posibilidad de que la identidad educacional se transforme en un en un en un centro autorizado de entrenamiento autodesk esto es para posgrado y educación continua las licencias de eh disponibles cierto que estos 46 software que hemos venido hablando y que están liberados están liberados solamente para pregrado no hay autorización para que estos software sean utilizados en posgrado pero si se pueden utilizar con las siguientes tres alternativas siendo una ATC directo o siendo una ATC satélite de Congra o una ATC dependiente de Congra ya ahí también hay unas membresías unos programas anuales en donde siendo una ATC directo por ejemplo usted tiene administración de todos su software y de todos los eh y de todos los beneficios que entrega hacer una ATC y siendo un satélite o dependiente cierto de Congra como el nombre lo dice depende de Congra para la administración de esta licencia ya ahí también en la parte en el número 13 también está la posibilidad de acceder al Power Online para esta licencia entonces que es lo que entrega hacer una ATC para que ustedes empiecen a evaluar también esa posibilidad es la certificación también a los profesores una certificación nivel instructor es decir que el profesor esté certificado en los softwares de Autodesk entrega licencias oficiales o sea entrega un pool de licencias que no son las 46 de pregrado estamos hablando de postgrado licencias oficiales de Autodesk para realizar estos postgrado de todos los softwares que tiene también disponibles cierto pero siempre y cuando sea una ATC para eso hay que pagar una membresía también anual y cumplir unos ciertos requisitos ser una ATC también entrega materiales guías los exámenes logotipos logotipos cierto de socio la posibilidad de hacer una enseñanza presencial y a distancia y la difusión mediante Autodesk en la página misma de Autodesk aparece cuando uno busca centros autorizados de entrenamiento Autodesk aparece en la página de ellos cierto podría aparecer su institución hoy día aparece Congrat como un centro autorizado cierto de entrenamiento y como partner academy también para todo lo que hemos desarrollado dentro de la universidad lo mismo lo mismo entonces que está aquí está en esta insignia rara entonces que más puede hacer siendo una ATC ahí pueden estar estos diplomados y estos magíster con software gratuito o sea con software licenciado original y obtener estas insignias que aparecen en el lado izquierdo cierto de centro de entrenamiento autorizado academic partner y instructor certificado ¿cuál es el ecosistema de de Congress para educación cierto una serie de hardware que complementan que complementan a los softwares que ustedes están hoy día impartiendo por ejemplo el escáner escáner de amplio espectro y de corto espectro cierto para diferentes usos en el caso por ejemplo de de leica para el ámbito de arquitectura o levantamiento de condiciones existentes se hace un escaneo nueve puntos cierto tipo láser y se hace como una arquitectura inversa o sea en el fondo yo puedo conocer una sbil puedo hacer una restauración patrimonial puedo hacer avances de obra escaneando cada cierto tiempo con este escáner láser luego con estos escáner del lado izquierdo cierto son micrométricos para precisión y para calidad para control de calidad cierto de generalmente piezas metalmecánicas que son de difícil forma cierto de formas complejas se puede hacer ingeniería inversa también a partir de esa malla o la nube de puntos ya esto es de la marca Creaform la marca Leica luego la marca HP también en Lenovo dispone de sus workstations cierto para disponibilizarlas ya sea en un rack o tipo laboratorio tradicional con la torre cierto estacionaria y diferentes son diferentes monitores mouse 3D cierto que son mouse de alta precisión que contienen de un mouse tradicional y un joystick para hacer la órbita cierto para mover el objeto 3D ya sabemos que ya ya no estamos ya pasamos del 2D ya pasamos del AutoCAD a un modelo cierto ya pasamos de un dibujo a un modelo entonces el modelo hay que girarlo hay que orbitarlo y se hace muy entretenido trabajar de esta manera con con esta metodología las tabletas gráficas también cierto para todo lo que es diseño gráfico y los prótes para lo que es impresión también nos invitamos a conocer cierto el próximo año esta 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 laboratorio de simulaciones de procesos industriales que le comentaba cierto de Universidad de Atacama lo llevamos el año pasado a San Francisco Estados Unidos y a Las Vegas a a conocer cierto las galerías que Autodesk tiene disponible en donde se está desarrollando en tiempo real cierto con gente con profesionales ahí se están experimentando se están haciendo desarrollos se está haciendo innovación y esa innovación cierto obviamente se está después disponibilizando dentro de lo que son los software entonces acá sería muy muy interesante que pudiéramos asistir un grupo cierto de docentes de profesionales también incluso alumnos a ver lo que se está viendo en la tecnología lo que viene en tecnología cómo se está desarrollando allá cómo puede replicarlo acá un laboratorio de aprendizaje muy muy entretenido cierto que es como aprender haciendo y también es Autodesk University donde se comparten las mejores experiencias cierto de empresas y de instituciones en el desarrollo y la implementación de esta tecnología entonces en Autodesk University exponen solamente la sector de la industria y no la marca con sus casos de éxito aplicado y que se reúne a nivel mundial más de 8000 asistentes ocurre una sola vez en el año y eso te permite realmente constatar el proceso evolucido de la tecnología y cómo se aplica y qué impactos tiene en todo el desarrollo y campo laboral profesional y país ya te conectas con muchas otras partes del mundo y también existen muchos muchos participantes del sector de educación muchísimo entonces nos gustaría a nosotros esto se viene haciendo desde el año 2000 es un es todos los años se celebra esta reunión y nos encantaría que Chile participara mucho más sobre todo a nivel de gente que pueda cambiar los procesos y que tenga autoría digamos en en este cambio porque la tecnología te permite crecer sin duda eso no no tiene discusión ¿ya? y y aquí vienen los casos de éxito de las industrias y y eso te deja pasmado realmente pasmado del impacto que va a crear la tecnología una de las cosas que Autodesk cuando el año 2014 decide que su tecnología es gratuita es gratuita a nivel mundial no solamente para Chile sino que a nivel mundial y eso también genera un escenario de competitividad máxima y desafío para nosotros por eso que estamos como canal en Autodesk de tanto tiempo y que tenemos una destacada participación internacional a nivel no solamente de implementar los software sino también de consultoría es que nos deja muy impactados digamos de cómo podemos o nos deja un desafío muy grande siempre en todas instancias de poder colaborar con la educación porque es la formación de la nueva generación donde tenemos que invertir como país para poder tener un desarrollo a nivel más allá de lo que podemos lograr si no nos ponemos todos con el propósito como un gran evento de trabajo nacional y es por eso que estamos en plena disposición es nuestra parte de legado es parte de nuestra experiencia laboral también y de nuestra experiencia en todo lo que hemos hecho para poder serlo hoy día un poco lo que somos de hecho si Chile en el área BIM es un país que no solamente ha implementado BIM sino que ha liderado a nivel Latam por quien nos acompañó un mandato gubernamental de que todo se va BIM y eso nosotros lo celebramos muchísimo porque este mandato llega a Chile para el 2016 y justamente el mandato tiene un proceso de adopción al cambio tradicional a BIM que culmina para el 2025 y en ese proceso del 2016 al 2025 vinieron muchos proyectos que fueron acompañados por nosotros como aeropuertos hospitales bla bla y evidentemente que eso genera un potencial enorme para nuestro país pese que hoy día la construcción está de capa caída pero esperamos que vuelva a emerger y los tiempos van y vienen y tenemos que estar preparados y estas son instancias y momentos en que tenemos que prepararnos como país para el desarrollo mejorar la infraestructura y mejorar nuestra industria vuelvo a decir el BIM no solamente se aplica en edificación sino que en todos los ámbitos de desarrollo que constituyen un crecimiento país y por lo tanto también nosotros nos destacamos en muchas áreas que no tienen otras condiciones otro país y que son algo importante como la parte de la energía la parte de que somos expertos en terremotos por ejemplo que vemos como lo que ha pasado en varios sucesos de varios países que no han estado preparados tenemos mucho de expansión pero tenemos que formar al capital humano de la nueva generación como corresponde con las competidías que corresponden con las normas que corresponden y nutrirlo de todo lo que es gratuito eso nos viene como decirle disculpa no ser usado entonces partamos de esa base que en pregrado y para colegio hay un tremendo recurso y para pregrado es simplemente entender que tienen que tener licenciamiento ATC ya sea directo o como satélite de nosotros o como presenta Mauricio porque tienen que nutrirse digamos de una buena pauta para lograr los propósitos con éxito así que ojalá participen en Autodesk University eso genera un cambio y ojalá a nivel de rectores a nivel de decanos a nivel de que puedan personas generar el cambio para nuestro país de alguna manera te sigo perfecto en relación al tiempo nos pasamos unos minutitos así que terminamos con esto solamente así que la idea cierto es poder invitar cierto a a interiorizarse más de todos estos temas poder reunirnos en su institución con con la plana directiva ojalá para poder para poder explicarle todos estos temas cierto y poder generar generar acuerdos generar eh eh la metodología cierto para poder implementar y comenzar desde ya hemos desarrollado también está aquí en nuestra página web pueden ingresar a ella un convenio de colaboración con la Universidad Católica del Norte con el rector firmando ese convenio directamente y es lo que queremos también para impactar a las empresas desde el ámbito de la educación y al mismo tiempo eh impactar a la educación con lo que nosotros ya sabemos de lo que se está desarrollando en la empresa así que muchas gracias por su tiempo por su participación y eh se me queda una pregunta parece acá perfecto vamos a estar contactándonos para 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 poder explicarle aún más de todos estos temas así que nos están dando sus sus correos eh vamos a estar comunicándonos para para poder entregarle más información de manera que eh estén totalmente al día acepto con la tecnología alumnos de de liceo si están considerados así es que eh encantado de poder compartir esta información de ayudarlo en el proceso y acompañarlo y lo que nos diferencia hoy día también en el ámbito laboral en el sector público y privado es el acompañamiento que nosotros hacemos a las diferentes empresas que quieren ingresar a esta tecnología es el acompañamiento sí o sea es la implementación en la consultoría llevarlos de la mano por esta tecnología para que no comendan errores cierto y poder entregarle las mejores prácticas de eh eh los procedimientos que así los requieren ¿ya? así que eh muchas gracias quedamos a su disposición nuestros datos aquí eh van a quedar dispuestos dentro de el chat y la plataforma y vamos a estar compartiendo también la grabación y esta eh PPT a los asistentes cierto de este webinar muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo en una próxima oportunidad hasta luego